Así somos, así somos diario la prensa No es un perro lo que le mata, dice que deja dos hijitos de no guardar el orguandán solo queremos que nos ayuden a encontrarle a estos malditos asesinos que le hicieron así a mi frío Si el cuerpo presentaba heridas contuso con sus dentes y se encontraba matado al parecer fue un intento de robo Si el vehículo ya se encuentra bajo custodia de criminalística para realizar las pericias de ley Porque en estas partes siempre han encontrado cuerpos, cadáveres, encuentran carros desmantelados Siempre nosotros, o sea, se oye a ese sector y la gente de ese sector quisiera que se ponga mano dura que trabajen con la Junta del Campesinado porque de ese encuentro nosotros somos del Cantón Guano y venimos a encontrar acá el cadáver de mi primo que es una persona trabajadora Así somos diario la prensa